Bienvenidos, medios de comunicación, periodistas, representantes de diferentes entidades. Gracias por acompañarnos hoy, asistir y compartir este evento de celebración del Día del Periodista. Muchas gracias también Fabio, con Roy, que ya en otras oportunidades hemos tenido este mismo evento y otros y hemos integrado nuestros esfuerzos básicamente para acompañarnos. Yo creo que de eso se trata y gracias por contar con nosotros y hacernos parte del día de hoy y de lo que venga en el año. El propósito, como ustedes saben, del Fondo de Cultura Económica es conformar desde la diversidad una comunidad de lectores y actores de la cadena del libro, pero también de la cultura, y el periodismo es cultura, invitando a las personas a compartir proyectos y estrategias en un ejercicio de ida y vuelta. Esto se alinea con el ideal de la libertad de prensa y el ejercicio periodístico. Este centro cultural, el centro cultural Gabriel García Márquez, que lleva el nombre de nuestro no ecologiano, que alguna vez dijo en su bien conocido discurso ante la 52ª Asamplea de la Sociedad Interamericana de Prensa en octubre de 1996, que, abro comillas, la misma práctica del oficio imponía la necesidad de formarse una base cultural, y el mismo ambiente de trabajo se encargaba de fomentarla. La lectura era una dicción laboral. Los autodidactas suelen ser ávidos y rápidos, y los de aquellos tiempos los fuimos de sobra para seguir abriéndole paso en la vida al mejor oficio del mundo, como nosotros mismos lo llamábamos, cierro comillas. El periodismo es, pues, una de las formas que encuentra la cultura de manifestarse. Están ligadas y al Fondo de Cultura Económica le enorgullece ser un espacio en donde estos se pueden desarrollar libremente. Gracias de nuevo por considerar al Fondo de Cultura Económica y a su Centro Cultural Gabriel García Márquez como merecedor y ser anfitrión de este evento. Bienvenidos.